Hola a todos gatetes, el vídeo de hoy no tiene nada que ver con el vídeo que iba a ser para hoy De hecho el vídeo que iba a ser para hoy va a ser desplazado al domingo, ¿de acuerdo? Bien, creo que esto es muchísimo, muchísimo más importante Ayer me llegó un comentario de una madre preocupada porque a su niña le empiezan a hacer comentarios en clase, ¿vale? Hay otra niña que parece que encuentra divertido hacerle comentarios de mierda Bien, pues yo hoy vengo a hablaros del tema del bullying y sobre todo a recomendaros a alguien Que de verdad os puede dar las herramientas y el conocimiento para poder tratarlo Y en la medida de lo posible acabar con ello, ¿de acuerdo? Bien, ya sabéis que este tema a mí me ataca en lo personal porque sufrí bullying durante años Y es un tema del que quiero hablar y os quiero recomendar muchísimo a esta persona de aquí Sí, os estoy poniendo su nombre de usuario en Twitter, id y seguidle, os va a ayudar un montón Si habéis sufrido bullying, si sufrís bullying, si sois padres de hijos que sufren bullying Y también en un montón de cosas en relación a ciberseguridad y todo esto porque es perito informático también Aparte de profesor y demás, es perito informático Bien, el profesor Dutchemen es un descubrimiento que hice en Twitter y lo sigo desde entonces Y vamos, no me pierdo ni una sola de sus historias, ni tanto las de Twitter ni como los detalles en Patreon, ¿de acuerdo? Que por cierto, si queréis apoyarle, si queréis de verdad participar en lo que él hace Que es ayudar a víctimas de bullying y de ciberacoso Tiene un Patreon, con lo que podáis, podéis mecenar, se llama, el trabajo que hace Que de verdad es muy importante y yo creo que es un héroe O sea, para los, como él dice, los supervivientes del bullying es un héroe Porque básicamente dedica su vida a luchar contra ello y se convirtió, como él dice, en un halcón Yo me compré su libro, te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar Y es brillante, es simplemente brillante Al final del libro os habla de todas las acciones legales que se pueden tomar Todos los caminos legales, todas las leyes que hay en que se puedan parar Todas esas cosas os las dice, os las desglosa super bien Y puede resolver todas vuestras dudas ese libro Como bien él dice, se basan en casos en los que han funcionado ese tipo de cosas Pero son una tormenta de ideas que podéis usar para tratar vuestro caso Porque cada caso es único, cada caso es especial Y por ejemplo, el libro empieza con una lista de cosas que pasan a una víctima de bullying Porque es muy importante para entender cómo actuar El entender lo que sentimos las personas que hemos sufrido bullying Nos llama supervivientes Realmente cuando lees esa lista te sientes tan identificada en tantísimos puntos O tan identificada en tantísimos puntos que es terrible Realmente es como ¡Wow! Y luego te da otra lista de cosas que hacer como padre y que no hacer Porque también te dice las que no hacer bajo ninguna circunstancia Y una de ellas, por ejemplo, es minimizar las cosas Esa típica frase que oímos siempre Esas son cosas de críos a la mierda, a enterrarla O sea, esa frase es lo peor que le puedes decir a tu hijo Si tu hijo llega y tiene la suficiente confianza y la suficiente fuerza Porque es un acto total de valentía el que tu hijo te cuente lo que le está pasando ¿De acuerdo? No se lo echéis por tierra diciéndole eso Y no se lo echéis por tierra diciendo ¡Pero defiéndete! O mierdas así No funciona así Porque cuando a tu hijo le están haciendo bullying y llega a ti Y te lo cuenta y tú le dices ¡Pero defiéndete! O mierdas así O devuélvele los golpes O cosas así Lo único que estás haciendo, aparte de fomentar violencia y cosas que no llevan a nada Es culpabilizar a la víctima Le estás culpabilizando de lo suyo Es como no eres lo suficientemente fuerte como para defenderte tú O eso son cosas de críos, eso es nada O es que te estás quejando por nada Estás culpabilizándolo más Estás haciéndole aún más daño ¿De acuerdo? Y sí, muchas de las cosas que leí es que es totalmente cierto Y aparte tiene testimonios de gente que incluso el suyo propio Porque sí, él sufrió bullying Por eso os digo que es como una especie de héroe para los que Y las que hemos sufrido bullying Porque se ha convertido en un defensor de las víctimas Un defensor de los supervivientes, por decirlo así Y eso es brutal Es un superhéroe Para mí, o sea, para mi yo de 12 años Este tío es un superhéroe Y además se dedica a ayudar activamente Y eso para mí es brutal Por eso os insto a seguirle Y a apoyarle en la medida de lo que podáis Porque de verdad que hace un trabajazo impresionante Da muchísimos consejos prácticos Da muchísimos consejos que Evitando ciertas cosas Puedes lograr una gran mejora en la situación en la que se está Por ejemplo, habla mucho de eso De fomentar la autoestima de tu hijo Porque hay una base, ¿vale? Que es lo que dice él Que los bullies Hacen lo que hacen Porque tienen la autoestima en la mierda Y tienen que volcar esas frustraciones Y esa falta de autoestima en otra persona Tratando de dilapidar la de esa persona Para sentirse ellos mejores Para sentirse superiores ¿De acuerdo? Así que fomenta la autoestima en tu hijo Sea o no víctima de bullying Fomenta la autoestima en tu hijo Y por favor Si observas que tu hijo Se inventa demasiadas excusas Para no ir a clase Si observas que tu hijo Cada vez que piensa en ir a clase Se pone nervioso Le dan ataques de ansiedad Le dan ataques de pánico Etc, etc Planteate que a lo mejor Tu hijo es víctima de bullying Porque es lo que yo hacía ¿De acuerdo? Porque si Es lo que yo hacía Yo me inventé muchísimas veces Que estaba enferma Que me dolía algo Lo que fuera Por salir de allí ¿De acuerdo? Por escapar de ese ambiente Porque en mi caso No era tanto físico Que también llegó a ser físico En muchas ocasiones Sino psicológico Sino como Esperad un segundo Porque os voy a leer Espero que no os enfadéis Pero creo que esto Deberíais oírlo Porque también es un tipo de violencia Muy importante Y muy invisibilizada Violencia epistémica Violencia ejercida Por un poder Que establece la epísteme Un concepto asociado A unos conocimientos Y clichés Que generalmente Infravaloran al objetivo En el caso Del acoso escolar Consisten pequeños gestos Miradas Sonrisas Y palabras que Sin contribuir Violencia verbal Insultos hacia la víctima O tonos agresivos Pretenden anular Su personalidad Y reducirla A una epísteme ridícula Promocionar O evidenciar Los errores Del bulliz La víctima Esconder Destruir Minimizar O burlarse De sus logros Y cierto tipo De violencia social Hacerle el vacío En su grupo Invitar a un evento A todo el mundo Menos a él Atacar a sus amigos Hasta que dejen de serlo Poner en su contra Terceros Etc Son actos de violencia Epistémica Yo tuve mucho de eso Aparte de insultos Aparte de golpes Estuve muchísimo de eso Y la verdad es que Es bastante duro Os voy a contar una cosa Que Es un poco complicada Vale Yo fui de viaje Con mi instituto Vale A París Nos llevaron a París Y yo iba Relativamente feliz Aunque casi todas estas cosas A mi me daban Bastante dolor de cabeza Pensando en Oh my god Que va a pasar ahora Porque Vale O sea en mi caso Era generalizado Yo no tenía un solo agresor Eran un montón de ellos Y aparte los profesores Formaban pues Como decirlo Parte de ello De acuerdo No me socorrieron En ningún punto Y en el aeropuerto Cuando volvíamos Yo estaba sentada Y hubo dos personas Que se estaban medio metiendo conmigo Y una le preguntó a la otra Una era de mi clase La otra venía Iba conmigo a clase En el autobús El que iba conmigo a clase Le dijo literalmente Y me acuerdo Porque yo encendí la cámara Se estaban metiendo conmigo Y encendí la cámara Para grabar ese audio Vale Yo grabé el audio de eso Y durante años Me lo puse Y me lo repetí Porque Mi cerebro no era capaz De entenderlo Ahora lo entiendo Ahora entiendo que esas personas Tenían la autoestima en la mierda Y necesitaban volcar toda esa mierda Contra alguien Para tratar de hundirla Y sentirse mejor con ellos mismos Pero En ese momento no lo entendía Es que Es que Vale Básicamente El que iba a mi clase Le preguntó a la otra chica Literalmente Y tú por qué te metes Con la cerda esta Literalmente Con esas palabras Y la otra chica le dijo Que el primer día Subió al autobús Me vio Y le caí mal Y que a partir de eso Pues Y para mí fue como O sea Solo me vio Y ya consideró Apropiado Hacerme la vida imposible Solo con verme De acuerdo O sea Es que encima No venía siempre conmigo en el bus Quiero decir Era la última parada Antes de llegar a mi instituto Vale O sea Ni siquiera era un tramo largo ¿Cómo es que en 15 puñeteros segundos Decidió que Quería hacerme la vida imposible Quería meterse conmigo Y destrozarme Y a día de hoy Yo os digo Que me parece increíble Que a falta de autoestima En algunas personas Cause esas cosas Y hagan que hagan tantísimo daño A otras personas Porque les da la gana La verdad es que A mí me tocó aguantar Muchísima mierda De hecho Una amiga Que tuve Vale Que venía de intercambio Cuando vio todo el panorama Que me tocaba aguantar Me dijo que ¿Cómo era posible Que yo lo aguantara? Que en su país ¿Vale? Cualquier otra persona Se hubiera desmoronado totalmente Y yo me quedé sin palabras Fue como Es lo que hay Y lo curioso Es que esa persona Empezaron a martirizarla Por ser mi amiga ¿De acuerdo? Empezaron a martirizarla Incluso en la casa Donde estaba de intercambio O sea Incluso los padres De la casa Donde estaba de intercambio ¿Vale? Por ser mi amiga Por pasar tiempo conmigo Y por ser como ella era Hasta ahí Hasta ese límite Llegó la cosa Y lo importante es que A la hora de reaccionar Cuando vuestro hijo O vuestra hija Os lo cuente Es seguir estos pasos Los escribe tal que así A la hora de notificar Y denunciar El camino es el siguiente Tutor Jefe de estudios Director Inspección educativa Consejería Policía nacional Y fiscalía de menores Esa es la ruta correcta Cada vez que una entidad Se muestra ineficaz Acude a la siguiente Tal cual ¿De acuerdo? Tal cual Ese es el camino a seguir Esa es la ruta De ascenso Para terminar con ello De todas formas Os diré que por ley Todos los centros educativos Como él bien dice en el libro Tienen que tener un plan de acción Contra el acoso escolar ¿De acuerdo? Y es muy importante eso Pero ya os digo Para aprender en profundidad Para saberlo en profundidad Qué hacer Os recomiendo Te espero a la salida De verdad Leer su libro Es Os da básicamente El paso a paso Leyes Todo Todo Os da las herramientas Para poder intentar actuar ¿De acuerdo? Y sobre todo también Te da las herramientas Para comprender A la persona que ha sufrido bullying Y para tratar de mejorar Su situación Durante y tal Por ejemplo Dice que es muy importante Que la persona Que ha sufrido bullying Sienta que no le vas a dejar de querer En mi caso os diré Que Yo lo dije ¿Vale? Yo fui una de las personas Que se armó de valor Y dijo Hasta aquí Y lo dije Y no sirvió Absolutamente de nada Porque las personas Que deberían haberme Protegido Las personas Que deberían haber acabado Con esa situación No lo hicieron Ni profesores Ni nadie ¿De acuerdo? Yo me tuve que enfrentar Yo sola a la situación De que Si no me salvaba yo No lo haría nadie Por eso En tercero Dejé el instituto ¿De acuerdo? Yo lo dejé Y dije Hasta aquí Todo el mundo Estuvo muy decepcionado Porque había dejado el instituto Pero yo me entendía ¿De acuerdo? Yo entendía Por qué lo hacía Yo entendía Que si seguía un año más ahí A lo mejor O no estábamos hablando O no sé Me hubiera vuelto loca Yo lo sé Que no podía aguantar más ahí Lo hice yo por mí misma Porque nadie lo iba a hacer por mí Y nadie lo hizo por mí Ya os he contado muchas veces Que la jefa de estudios De mi centro Vale La jefa de estudios Que aparte fue para también Profesora mía Os conté también Una fijación que tenía Con mi forma de vestir En el vídeo que os hice De qué hace O qué dice la gente Por cómo visto Que tenía una fijación Conmigo Y mi forma de vestir Pero El caso es que esa persona Un día que había ido Con un ataque de ansiedad Porque Os voy a contar una cosa curiosa Yo Trataba bajo Cualquier concepto De no llorar Delante de las personas Que me martirizaban No llorar Y mostrarme Lo más fría Impasible posible O sea Era como Respira Carolina Respira Y pedía permiso Para ir al baño Y piraba O sea Me piraba al baño Y ella lloraba Y soltaba lo que tuviera que soltar Y ya Sabéis Ese día Me acuerdo que no pude aguantar más Me levanté Y me piré Me piré Fui a jefatura de estudios Y por el camino Pues me dio un ataque de ansiedad Porque ya estaba hasta aquí Me castigaron a mí Vale Os resumo Me castigaron a mí Porque lo único que oyó Esa señora Cuando yo le conté Todo lo que me había pasado ese día Lo único que oyó Es que yo había salido de clase Sin el permiso del profesor Cuando ese profesor en concreto Formaba parte de todo ese acoso ¿De acuerdo? Pues como yo había salido de clase Sin el permiso del profesor Me castigaron en los recreos A copiar el código del instituto Sobre todo la parte Porque puso especial énfasis en esa parte De cómo ir vestido Y todas estas cosas ¿De acuerdo? Bien Pues esa persona Después de haberme castigado Me dijo Que eso me pasaba porque era diferente Que me pegaban e insultaban Porque era diferente Que si fuera como los demás No me hubiera pasado nada Así Pues os podéis imaginar Que eso se sumó a la montaña De mierda que yo ya tenía encima Entonces Yo ya sabía Que nadie en ese centro Me iba a socorrer Yo ya sabía Que no había nadie en este mundo Que fuera a socorrerme Así que lo hice yo Suena muy mal decirlo Pero sí Lo hice yo Y dije Hasta aquí ¿Por qué? En su momento en el colegio Repetí curso Con tal de no ir al instituto Donde me tocaba ir Porque sabía que iba a ser peor allí Ya en el instituto Me junté con gente Que no debía Solo para tratar de salvar mi culo Y no lo salvé Evidentemente Y repetí incluso Mis calificaciones Eran una puta mierda Porque mis ganas de estudiar Y mis ganas de hacer Eran cero Yo lo que quería Era salir de ahí Y me estaba Estaba tan focalizada En pasar el día Lo más rápidamente Y lo Con lo menos El menos dolor posible ¿Vale? O sea En crear una barrera Entre yo y mi entorno ¿Cómo voy a estudiar así? ¿Cómo una persona Que sufre bullying Puede estudiar Y sacar buenas notas? Yo lo que quería Era los libros Y todo lo que me recordaba En el instituto Lo más lejos posible Yo leía Pero leía de mis cosas No leía nada En el instituto De hecho Los libros que recomendaban Leer en el instituto Yo los mantenía lejos De mí Lo máximo posible Porque pasaba lo mismo Me recordaban A un lugar Al que no quería volver Entonces Yo tenía una versión Muy fuerte Por todo eso Por todo eso ¿Vale? Fracaso académico Junto con bullying Junto con un montón De mierdas aparte Porque yo Lo que viene a ser Una vida fácil No Y me acuerdo Y esto Me hace gracia Porque cuando empiezo A hilar los recuerdos Vienen así Y es horrible Pero os lo voy a contar En el último año Cuando se fue esta amiga De intercambio Porque tuvo que pedir irse Porque ya no aguantaba En esa casa ¿Vale? Hasta tal llegó el acoso Contra ella Me acuerdo De que me empezaron A acosar a mí Porque ella se había ido O sea Y la usaban para hacerme daño Todo el rato Entonces yo dije Ir a clase A que me martiricen Todavía más Con que se ha ido Que ya me dolía bastante Que se hubiera ido Me empecé a ir a la biblioteca La primera hora Yo sabía Que ahí no había profesor Entonces la biblioteca Estaba cerrada Y no podía ir Así que la primera hora O la aguantaba en clase Estoicamente O me iba al baño Y esperaba allí tranquilamente Y luego ya me metía En la biblioteca Cuando empecé a pasar La jornada entera En la biblioteca Me acuerdo de que vinieron Profesores Jefes de estudio Director Todo el mundo Vino a hablar conmigo Todo el mundo Estaba ¿Qué hacía yo en la biblioteca? Que iban a llamar a mis padres Que no sé qué Y les dije que lo hicieran Que llamaran Me sudaba todo ya Y llegó un punto En que yo tenía una amiga Que trabajaba en la librería Del pueblo Donde estaba el instituto Y me iba con ella Las horas lectivas Hasta que venía el autobús Para llevarnos de vuelta a casa Me iba O sea Yo salía por la puerta Del instituto Y muchas veces Los profesores iban a esa librería A comprar O material que necesitaban O lo que fuera Y me veían ahí ¿Creéis que alguien dijo algo? No Yo me acuerdo también De un incidente que hubo Que fue súper tocho ¿Vale? O sea Bueno Súper tocho Fue cuando yo ya Dije Mira yo me voy a ir de aquí O sea que Era última hora Y me acuerdo de que La profesora había dicho algo A uno Una de mis bulles principales Pues le dijo algo Y nos reímos todos Pues porque No sé Nos reímos todos Pues le molestó en especial Que yo me hubiera reído Así que Se vino hacia mí Apartándome esas Apartando sillas Apartando a todo el mundo He hecho una fiera Diciéndome Que me iba a reventar En la salida Delante de la profesora La profesora estaba Como a un metro y pico De nosotros Tampoco os penséis Que era disimulada la cosa Muchas veces me llegaron A pegar delante de los profesores Y Ahí no se ha visto nada Pero bueno El tema Que después de ese episodio Yo me fui a dirección Rezando por encontrar Allí al director Me acerqué Y antes de irme A mi autobús Le dije que como ese chaval Me tocara un pelo Le denunciaba Al chaval A los profesores Al centro Y a toda esa mierda Que habían construido Alrededor de Mantenerme en esa situación Le expulsaron Pero ojo Que la profesora dijo Que ella no había visto nada Cuando el director preguntó Que ella no había visto nada Y eso me lo dejaron muy claro Así que os digo Muchas veces El bullying ha subido Tanto de nivel Y Las personas O sea Los adultos Que deberían proteger y cuidar Tienen hasta metido en la cabeza Que esa persona se lo merece Porque en mi caso Ya os digo Muchos profesores De ese centro Pensaban que yo Merecía lo que me estaba pasando Que yo era rara Que yo era diferente Que yo pensaba diferente Que yo vestía diferente Que yo hacía las cosas diferente Y que me merecía Lo que me estaban haciendo ¿De acuerdo? O sea Muchos profesores lo pensaban Por eso Lo que él dice Es totalmente correcto Empieza por abajo Empieza por el tutor Habla con el tutor Si no hace caso Siguiente 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 Y llega hasta donde Tengas que llevar Pero Si tienes un hijo Que está sufriendo eso Ayúdale Cambia las cosas Y a todos los que estáis sufriendo Bullying Que habéis tropezado con este vídeo No hagáis cosas extremas Os lo digo en serio Mi autoestima llegó Cuando yo me planteé Que no quería más Cuando yo ya estaba pensando En Acabo con todo Y fin Se acabó el sufrimiento Y él lo relata muy bien En ese libro En uno de los puntos Que dice Que es eso Solo quieres acabar de sufrir Y te dices Forma segura de acabar de sufrir Esto Y te lo planteas Y te lo replanteas Y piensas en cómo hacerlo Porque cuando ya lo normalizas Como bien dice él Pasas a pensar Cómo hacerlo ¿De acuerdo? Y hubo un momento En todo ese Ese tal Que me Yo recuerdo eso Que Me elegí a mí Que fue como Pero por qué voy yo A acabar conmigo misma Por qué voy a acabar yo Con todo Cuando yo no estoy haciendo Nada malo Solo soy yo Y me planté Y recuerdo eso Recuerdo plantarme Y decirme Ellos soy yo Y me elegí a mí Y dije Se acabó el instituto No pienso ir el año que viene Y me da igual lo que digan Hagan Todo miento Es que me da igual Y me elegí a mí Y sigo eligiéndome a mí Cada día cuando me levanto Por la mañana ¿De acuerdo? Por eso siempre os digo Que no tiene que importar Lo que digan los demás Porque no van a vivir vuestra vida ¿De acuerdo? Ni siquiera si son de vuestra familia No van a vivir vuestra vida Por vosotros Y es que me acuerdo de eso De que mi autoestima Mi fuerza Llegó en ese momento En que toqué fondo En lo más bajo Que os podáis imaginar Yo ya estaba Ya no era ni persona En ese momento ¿De acuerdo? Estaba sola Estaba destruida totalmente Y habían conseguido eso Aislarme De tal manera Que hasta yo misma Me autoaislaba Pero llegó ahí El momento en el que dije ¿Por qué cojones voy yo A nada? A renunciar a mi vida A renunciar a todo Lo que yo quiero Solo por esta gente Y me elegí a mí Pero hay mucha gente Que no lo hace Por eso No hagáis cosas extremas Saldréis de esa situación Os lo aseguro Se sale de ello Se sale de ello Y se puede continuar Como bien dije En un vídeo Que subí hace Hace unos cuantos meses Yo por ejemplo No lo he llegado A superar Aprendes a convivir Con el resto Los restos que te quedan ¿De acuerdo? O sea Siempre hay algún momento Que te invade eso ¿Vale? Que te invade Pues todo lo que te tocó pasar Que te invade O ves un grupo de personas Y sientes Esa animaversión De Tengo que huir de aquí O ¿Vale? Ya os dije que A mí por ejemplo Me ha quedado mucho De ansiedad social En general Y Es difícil Y además Está el tema De que me dedico A las redes sociales O sea Ya sabéis La de odio La de hate Que hay en redes sociales O sea Yo cada día Tengo que borrar Y bloquear A un montón de gente Que se cree en potestad De decir Las barbaridades Más tochas Que os podáis imaginar En internet Entonces es como Yo ahora soy como soy Y no puedo decir Que sea gracias a eso Porque el bullying Solo me hizo más débil El bullying Solo me hizo más Más vulnerable Y me hizo muchísimo 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 daño No os podéis imaginar Hasta el punto ¿De acuerdo? Y qué pasa Que yo Años más tarde Dije No quiero que nadie Se sienta como yo No quiero que nadie Se sienta solo como yo Así que creé este canal Empecé a tratar De ayudar a la gente Con su autoestima Empecé a tratar De que haya gente Que no se sienta sola Que se sienta acompañada Y es la razón De ser de este canal Que nadie se sienta solo Y enseñaros cositas chachis Y luchar contra la gordofobia Y tratar de cambiar El mundo mejor En la medida en la que yo pueda ¿De acuerdo? No sé Creo que este vídeo Ha sido un batiburrillo De cosas Y no me he explicado bien Pero ya sabéis Que yo nunca uso guiones No me gustan Porque siempre acabo saltándome cosas Y siempre acabo diciendo Nah, ¿esto por qué? No Porque soy así Mi mente va a 200 por hora Y yo trato de sacaros Todo lo que piensa mi mente En el momento en que lo piensa Pero hay veces que me salto cosas O me como frases O aclaraciones Que debería hacer De todas formas De todas formas Ya os digo Que trataba De que este vídeo Vaya de eso De que sigáis a Dutchemen De verdad Que sabe muy bien Lo que hace Que os leáis su libro Porque os puede ayudar muchísimo Tanto si sois víctimas O supervivientes de acoso Como si sois padres O conocidos De alguien que sufra acoso ¿De acuerdo? Eso Y también contaros un poco De mi experiencia De toda la mierda Que me tocó tragar Porque muchas veces La gente se piensa Que mi vida ha sido Un campo de flores ¿Sabéis? Muchas veces la gente se piensa Que siempre he tenido Una vida fácil Y que todo ha sido Súper chachi guachi Y todo ha sido Espectacular Y maravilloso Y no La realidad vista mucho de eso Pero muchísimo No os lo podéis ni imaginar En fin Que espero que este vídeo Os haya servido Os haya ayudado Aunque sea un poco Y ya os digo Aunque sea El mero hecho De descubrir los Dutchemen Puede ser que ya Os haya ayudado un montón Aparte también se dedica a eso A ser pericto informático Y tiene casos Muy chulos Que podéis leer Y aparte Que os van a querer hacer Tirar el móvil Y apagar la electricidad De la casa Y refugiaros en una esquina Y hacer así Porque hay cosas de verdad Que él ha visto Que dices tú Es que ¿Dónde estás a salvo? ¿Dónde? Porque no hay ¿Vale? Pero también te da muchos consejos Para evitar el ciberacoso Para evitar un montón de cosas ¿De acuerdo? También te lo da en el libro Y de todas maneras En su Twitter No para de postear información Sobre eso Y de cómo evitar ciertas cosas Como darte cuenta de otras tantas Solo así Por picaros la curiosidad Y que vayáis a leer Tiene un caso De una chica A la que acosaban en su casa ¿Vale? Una chica adulta Que vivía sola Y resultó ser Que era Era el más insospechado El acosador ¿Vale? Y la espiaba De una manera Que no os podríais ni creer Y creedme Si leéis eso Os vais a volver tan paranoicos Que vais a registrar vuestra casa Os lo digo en serio O sea Es muy bueno en lo que hace Trata siempre De que los malos Paguen por lo que están haciendo Y tiene un corazón de oro ¿Vale? Me parece muy buena persona Y me parece eso Un héroe Para todos los supervivientes Del bullying Un héroe Así que Os insto muchísimo A seguirlo De verdad Y a seguir todo lo que hace Y apoyarle Y tiene Patreon Y ese fondo Van para ayudar ¿Vale? Van para ayudar en casos De víctimas de acoso escolar Y todas estas cosas O sea que Realmente merece la pena Ser mecenas de él ¿De acuerdo? Así que Yo os empujo a Por favor seguirle Y apoyarle en todo lo que podáis Aunque sea solo compartiendo Lo que hace Porque cuantas más personas Le apoyen Más capacidad de hacer tendrá Y cuanta más capacidad De hacer tenga Mejor Porque puede cambiar el mundo Este hombre puede cambiar el mundo Puede ayudar mucho más que yo Yo aquí en mi canal Pues trato de ayudar humildemente Trato de subiros la autoestima De quitaros complejos De haceros sentir mejor Y de que no os sintáis solos Ni nada de eso ¿De acuerdo? Pero él ayuda activamente De forma Me refiero Con leyes de por medio Y haciendo pagar de verdad A los malos Por eso Seguidle Apoyadle en todo lo que podáis Porque de verdad Que es un héroe Es un héroe Nada más por hoy No me voy a extender más Porque creo que si no Voy a divagar otra vez Y es que Cuando empiezas a contar Las cosas que te han pasado Se despiertan muchos recuerdos Una y otra y otra vez Y es doloroso Porque recuerdas todo Y duele Y os contaré una cosa Una última cosa Muy... No es graciosa Pero te hace ver Que esa persona sabía Que lo que hizo No estaba bien Y es que ¿Os acordáis de esa jefa de estudios? De esa profesora De las que os he hablado? Bien, pues cuando nos íbamos A mudar aquí Yo estuve mirando lámparas Y demás En el corte inglés En el corte inglés Es que es así Me encanta la cafetería Del corte inglés Y me gustan muchas de las cosas Que tienen en el corte inglés Porque no las encuentran En ningún otro lado Iba mucho al corte inglés Cuando se podía ir ¿De acuerdo? Yo ahora trato de no ir A ninguna parte realmente Con todo esto Pero bueno El tema Que un día estaba mirando lámparas Hace ya unos cuantos años Porque nos mudamos aquí Hace ya casi tres, creo Y me acuerdo de que estaba mirando Pues eso Lámparas, espejos Esas cosas Y la vi La vi Venía con otra persona Me imagino que fuera su marido Su acompañante Me era igual Un amigo Quien fuera Y me acuerdo que venía Hacia la sección Donde yo estaba Esta señora La jefa de estudios Que me había dicho eso Y cuando me vio La miré Me miró Dio media vuelta en redondo Y se fue En fin Que gracias por escucharme Que gracias por estar aquí Que de verdad Leáis el libro de Ducemel Lo tenéis en versión Kindle ¿Vale? O sea Yo lo tengo en el Kindle Porque me lo pillé Porque ya sabéis que Yo no me puedo pillar más libros En físico Porque si no Hundo el piso ¿De acuerdo? Entonces Kindle Que aquí podéis tener Chopocientos libros Y lo compré en versión Kindle Pero lo tienen también En versión física Así que Yo os animo a comprarlo A leerlo Y a seguir las pautas que os da Porque realmente es Muy bueno en lo suyo Y sabe muy bien de lo que habla Nada más por hoy No soy más del sermón Que os quiero un montón Que gracias por aguantarme Que gracias por escucharme Y que espero que este vídeo Ayude a muchas personas Y que si habéis buscado Qué hacer en caso de bullying y tal Os salga este vídeo Y podéis seguir a este gran héroe Que sí que de verdad Ayuda con todo esto Y de verdad Que con sus consejos Puede llegar a una buena solución El tema Y no será necesario Cosas drásticas Bien Nada más por hoy Que me enrollo ¿Lo veis? Es que si me dais la oportunidad Yo digo hago De acuerdo Nada más Os llevo siempre conmigo Mi corazón Y me importáis Un mundo Un besazo a todos Y como siempre Hasta el próximo vídeo Gatetes Y sí Gracias por estar aquí Vídeo tras vídeo Y apoyar mi contenido De verdad Para mí Es increíble Lo que hacéis ¿Vale? Os quiero Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.